Llega a Canarias el nuevo sedán Kia Optima. Cuenta con una carrocería de cuatro puertas, un estilo exterior e interior más elegante, sin dejar de lado pequeños guiños deportivos. Por fuera, el nuevo Kia Optima 2014 luce una zona frontal y parte posterior ligeramente modificadas con paragolpes de nueva factura, luces LED delanteras rediseñadas y grupos ópticos posteriores también con tecnología LED y de nuevo aspecto. En el interior, los cambios que introduce el nuevo Kia Optima son algo más evidentes, comenzando por un nuevo volante y siguiendo por una consola central que reúne nuevos sistemas de información en una pantalla de 7 pulgadas. Además, son muchos los detalles que elevan el nivel de calidad percibida de los acabados. Kia ya apunta al término premium, el aislamiento acústico que ahora reduce el ruido de rodadura en 3,3 decibelios a partir del trabajo realizado los amortiguadores de la suspensión trasera en los pasos de rueda y en la elección de unas llantas adecuadas. En cuanto a los sistemas de ayuda a la conducción, el nuevo Kia Optima se pone a la par de sus competidores y recibe detector de ángulo muerto asistente al cambio de carril y avisador de tráfico transversal posterior, el nuevo Kia Optima incorpora el motor 1700 CRDI de 136 caballos. Con el turbodiesel, el Optima fija su consumo en ciclo mixto homologado en los 5,1 litros a los 100 kilómetros. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.